La leche tiene una gran popularidad en la mesa de muchas personas a la hora de desayuno, a la hora de la merienda. La verdad que es un alimento que ha pasado de generaciones en generaciones, podríamos decirlo también, ¿no? Nosotros queremos saber qué es lo que opina la gente de nuestra localidad. ¿Te gusta saber? Me encanta, me encanta saber la opinión de la gente y más sobre la leche porque es algo tan popular. Sí, es algo popular desde chiquititos hasta los más grandes, ¿no? ¿Quién no toma leche? Vamos a ver qué nos dice la gente de nuestra localidad. Las cámaras de Bienestar salieron y capturaron esto. Y mirá, yo en particular es lo único que conozco, o sea, sí, me crié con eso. Yo creo que es mala, pero no sé por qué. O sea, escuché por ahí que era mala, pero no sé por qué. Creo que es buena. Creo que es mala porque tiene muchas grasas. Si pudiera probarte las leches de semilla, creería que hoy sí, tal vez tienen más nutrientes que la leche de vaca. He escuchado que son mejores las de semilla, pero no lo sé. Me parece que son diferentes. O sea, la leche animal tiene mucha grasa y tiene algunos nutrientes que son especiales para los animales que van a tomar esa leche. Y la leche de semilla tienen otras propiedades que son para nuestro cuerpo mejores y las podemos asimilar mejormente. No. Sí. He leído algo sobre eso, sí. Hoy tenemos un programa especial y como hablamos de la leche y hablamos de poder reemplazar en algunos casos la leche, tenemos muchas propuestas y me encanta que tenemos, que podemos mostrar esto, ¿no? Podemos mostrar lo que estamos diciendo, correcto. Claro que sí. ¿Quién está con nosotros? A Natalia. Esta es Natalia y por supuesto le vamos a dar la bienvenida. Así que me voy a soltar a ella para preguntarle. Mientras tanto yo voy a saludar a Natalia para ver cómo está y para ver qué nos tiene preparado hoy. Bienvenida Natalia. Hola Anitta, hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Natalia, ¿cómo estás? Bueno, Anitta, ¿vos querés hacer una pregunta? Sí, yo estaba hablando con Nacho, ¿no? Sí, sí, sí. Y me salió una pregunta. Tú Natalia, en base a tu opinión, ¿la leche es buena o es mala? Qué pregunta tan interesante, ¿eh? Yo creo que como todo hay que tener un equilibrio. Si bien la leche nos aporta algunos nutrientes, también se sabe que nos aporta algunos daños para nuestro cuerpo. Entonces, cuanto menos la usemos, mejor, pero particularmente no la prohíbo como listo, no la podemos usar nunca más. No, cuanto menos consumamos, mejor. Y si podemos usar algunos reemplazos, también. Buenísimo. Entonces, ¿cómo podemos reemplazarla, mejor dicho, no? La leche de la vaca, la leche común, conocemos todos. Bueno, los reemplazos más típicos de leche por leche, leches vegetales, ¿sí? En este caso tenemos una leche de anacardos o castañas de cajú, como las conocemos acá nosotros. A mí se encanta. Riquísimo, a mí también me encanta. Son muy ricas. Saben que son muy buenas en vitaminas del complejo B, especialmente la B1, que es espectacular para lo que es trastornos de ansiedad, todo lo que es sistema nervioso, cuando estamos muy irritables, cuando no podemos dormir bien, o tenemos falta de memoria, o no nos podemos concentrar. Bueno, esta leche nos va a ayudar mucho, en este caso, tomarla a la tardecita, por ejemplo, espectacular. Ah, qué bueno. Exactamente. Fíjense, acá tenemos hecho, hacemos con una taza de la semilla que hayamos elegido, en este caso las castañas, un litro de agua, lo licuamos y obtenemos esto, que para que tenga la textura fluida de la leche, lo tenemos que filtrar. Ajá, buenísimo. Ven que queda una cosa así espesa. Sí, sí, sí. Natalia, a mí me parece que esta semilla es como un poco salada. Es saladita, ¿no? Depende de cómo lo compremos. Ah. Exactamente. Si es salada es porque ya ha sido agregada la sal industrialmente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, si vamos a hacer una leche, compremos las neutras, crudas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sin la incorporación de sal porque si no va a quedar salado, obviamente no, para leche por ahí no va a ser muy agradable. Está complicada. Exactamente. ¿Cómo lo colamos a esto? ¿Tiene esos filtros que vienen de tela para el café, por ejemplo? Claro, filtros, filtros. Eso es muy práctico. Entonces con eso lo colamos y el líquido blanco que nos va a quedar es nuestra leche. Buenísimo. Entonces, esta opción para reemplazar lo que es la leche. Estamos hablando de algunos, el doctor Luzas también habló de algunas de las contras, la leche. ¿En qué nos puede perjudicar en el día al día? Capaz la leche te hace que uno esté capaz más hinchado, capaz más... Bueno, hay una clásica intolerancia, es la intolerancia a la lactosa. La mayoría de los adultos produce muchísimo menos lactasa, que es la enzima que la puede digerir. Entonces al no tener tanta de esta lactasa puede generarnos gases, molestias, incluso hasta diarrea. Claro. Y inflamación, distensión abdominal y que eso es realmente muy incómodo. La solución es suspender los lácteos. Suspenderlos, sí. Exactamente. Si se los puede reemplazar con estas opciones, mucho mejor y ahí se van a eliminar todos estos síntomas negativos. Y esos mitos, perdón, Anita, y esos mitos de que cuando son chicos, cuando son chiquitos tienen que tomar leche. ¿Viste? Bueno, vos lo dijiste. Es un mito, digamos. Podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera, exactamente. Cada vez leemos más información que nos dice que no estamos diseñados para consumir leche, ¿sí? Si no hay otra opción, usemos la leche. Pero si podemos ir a una opción extra, diferente a la leche, mejor. El niño no la necesita. Perfecto. La leche de vaca es para el ternero. Perfecto. Exacto. Clarito. Muchísimas gracias, Natalia. Hoy estamos aprendiendo sobre la leche y sobre muchos, la manera de poder reemplazar. Y con esta leche podemos tener los nutrientes necesarios, ¿verdad? Sí y no. La castaña no es tan rica en calcio como si es la leche de vaca, ¿no? Claro, claro. Entonces, por ahí lo que se puede hacer para complementarle que quede bien es agregarle semillas al licuado. Agregamos semillas de sésamo o semillas de amapola que tienen incluso más calcio. Y ahí podemos enriquecer esta leche y quedarnos más tranquilos. Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias, Natalia, por acompañarnos. Realmente es lindo tenerte en el programa, en este, justamente, la leche. Y ustedes en casa no se muevan todavía porque también tenemos todavía más opciones para poder reemplazar la leche. Así que quédense con nosotros. Después de este corte, retornamos. ¡Gracias! ¡Gracias!